Con luz propia, no hay quien lo pueda atagar No te vayas a tocar de trato No, 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 no No se vayan a marear Que te deja suerte Comentarios venenosos Están tirando a matar No te vayas a tocar de trato No te vayas a tocar de trato Que te deja suerte No me voy a dejar Pregúntalo en la calle Pregúntalo en la red Que te deja suerte Pregúntalo en la calle No te vayas a tocar de trato No te vayas a tocar de trato No te vayas a tocar de trato La gente me dice duro Tú tienes que parar Tú tienes que parar No te vayas a tocar de trato No es un fenómeno Que te deja suerte El mundo bailando tr enough Mi problema es internacional Nadie me lo regaló, nadie me lo va a gritar Hoy en mi proceso me cojo pa' eso y me mudo de rima Película, un tormenta, una herencia próxima Digo, no podrás imaginar lo que te quiere pensar Porque yo me compro, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Lo que yo tengo no es normal Yo tengo una banda, yo tengo Lo que yo tengo no es normal Pero si tú me la miras, te la pongo Lo que yo tengo no es normal Nadie me lo regaló, nadie me lo va a gritar No sé, yo tengo manos no es normal Te la mude, no sé, no sé, yo me lo quiero Gracias por ver el video.